mis bellas pues aquí les vengo con este look súper colorido súper bonito de hacer y súper súper fácil de realizar así que si quieren saber cómo hacerlo ustedes también todo lo que tienen que hacer es seguir viendo y no se les olvide suscribirse bueno y como siempre agarramos nuestro corrector y lo aplicamos por todo el párpado con una brocha sintética como esta y lo difuminamos todo desde la ceja hasta la pestaña como pueden ver aquí y ahora si agarrando la paleta de make up revolution que se ve de esta manera agarramos una brochita media delgadita con este color blanco y lo aplicamos debajo de la ceja para sellar después de eso agarramos una brochita para difuminar redonda media chiquita y agarramos este color azul litro agua de aquí y lo aplicamos en la ve exterior hasta la mitad del ojo como pudieron ver aquí y nada más rellenamos todo esto de aquí y también vamos a rellenar hasta la mitad pero del párpado que todos están en la width inferior con el mismo color y bastante tienen mejor color y en el Então y vamos a rellenar por el mismo color Música So aquí como que se me estaba haciendo muy azul y decidí encimarle un poquito de este verde para que se hiciera más como color teal en los dos lados obviamente así es que lo difumine un poquito más con la misma brocha y como pueden ver ahora si ya me gustó más el colorcito más verdecito así es que le seguí poniendo eso Música Y ahora voy a volver a agarrar mi brochita y difuminar los friegues que se me hicieron con el corrector de esta manera y después con una brochita redonda más chiquitita voy a agarrar este color rosita moradito y voy a ponerlo en mi cuenca pero ahora por dentro del ojo para poder cerrar el ojo con este color Música 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 Y al igual que el azul verdecito también me lo estoy poniendo en mi párpado inferior Música Música Y ahora voy a estar agarrando esta brochita de aquí y voy a estar mezclando el blanco con el morado para que se haga como un lilac Música Como pueden ver estoy mezclando el morado con el blanco poniéndole un poquito más de blanco Música 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 Si si yo sé que se mira un poquito chistoso ahorita pero lo que no está arruinado por favor confíen en el proceso Ahora lo que voy a hacer es agarrar este brillosito de aquí medio rosita Y este lo voy a encimar arriba donde acabo de poner el blanco con el moradito Porque quería ese color como mi color de fondo porque este color rosita brillosito casi no se ve mucho Es un poquito transparente así que ocupaba algo para debajo pero ahorita van a ver el resultado Música 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 Ahora si nada más dejen pongo mis pestañas y que les pareció el look Les gustó El brillosito se ve Se ve bien Para los labios me puse este medio nude de Milani Y encima le puse este gloss de aquí Y este es el resultado de los labios Y como siempre por favor déjenme en los comentarios a ver como les pareció este look Si se les hizo bonito, si se les hizo fácil, si lo intentarían Díganme lo que quieran Y como siempre usé una paleta económica de Makeup Revolution Y esta es Por favor no se les olvide suscribirse y pegarle a la campanita de notificación Y los miro en mi propia Música 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 Música